Viernes primero de julio, de la web, cárrense, viva la noche, presenta Los Reyes de los Corridos de Caballos, Grupo Laberindo Tiene una patita blanca y rayadita la frente, Grupo Laberindo La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera, Laberindo Gallarit su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa Y darle miedo a Merino, cuando se risca el sombrero Además, banda retoño, DJ Malvecho Mix, tickets ya están a la venta, cómpralos ya Viernes primero de julio, Grupo Laberindo En el nuevo rodeo, 1020 Contractors Way, Beer Delaware Cosi by Núñez Entertainment, Balanote, en Remolino Booking